Y he probado otra piel, pero no me consuela He intentado querer, pero no me quema Sus besos no duelen, como apuñalan los tuyos He probado otra piel, pero me ahoga la pena He salido a tomar, pero más me atormenta Mis amigos me dicen, que cierre ya esta herida Pero tú siempre serás la mujer de mi vida Camina con tu aire, arranca sonrisa Prueba esa calentita, salva golosina Se derriten los polos cuando tú caminas Ella es la culpable de mi borrachera La clara del día, a mí me dan por ella Borracho voy por todas las tabernas Cuando yo me acuerdo, primo de esa pierna